La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. Lo dijo Mao Zedong, el líder revolucionario que fundó la República Popular de China. Un país que hoy es un gigante económico y militar que disputa la hegemonía mundial con Estados Unidos. Y al que todos observamos inquietos ante la disyuntiva de si escogerá la política con o sin efusión de sangre, tras la sangría desatada por Vladimir Putin en Ucrania. Si elegirá evitar la Tercera Guerra Mundial convencido de que no necesita las armas nucleares ni los grandes conflictos para controlar la economía del planeta. Hoy nos preguntamos qué hace China en una guerra como esta, en la que el presidente Xi Jinping se ofrece como mediador. ¿Qué intereses tiene el principal aliado de Rusia parapetado detrás de la muralla? ¿Y cómo es el Imperio Rojo que está dominando desde Oriente el nuevo orden mundial? En Beijing ha vivido durante años Mavi Doñate, corresponsal de Televisión Española. Ahora se encuentra en París, la capital francesa, pero también la recordaremos como una de las primeras personas a las que escuchamos pronunciar la palabra coronavirus. Confirmado ya el peor de los temores que este nuevo coronavirus se transmite de humano a humano. Muchos en Pekín no se quitan la mascarilla para protegerse de la que llaman la neumonía de Wuhan. Las autoridades chinas quieren que la población de la zona cero del coronavirus no salga de la zona para que no contagien. El coronavirus se ha extendido ya por toda China. El miedo ha ido creciendo conforme han ido aumentando los casos de fallecidos y de que se ha ido avisando del posible riesgo de convertirse en una pandemia. De hecho las autoridades... Sus crónicas desde China quedarán para la posteridad seis años de corresponsalía que han dado para un libro, Bajo la mirada del dragón despierto, editado por Plazo y Janés. Mavi, crudos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, tú trabajaste durante más de un lustro en uno de los países más difíciles para el periodismo y culminaste tu corresponsalía asistiendo a la irrupción de la peor pandemia de los últimos 100 años. A pesar de todo, ¿qué echas de menos de tu vida en Beijing? Bueno, he hecho de menos muchas cosas. Por supuesto, la gente que he dejado, que es lo primero, que es lo que te llevas principalmente de los sitios. He hecho de menos un poco esa energía de renovarse, de reinventarse constantemente. Son ciudades que están en continuo movimiento, con una generación de gente joven muy tecnificada, muy creativa, que se reinventa constantemente. Te diría, fíjate, que hasta he hecho de menos la comida. Es un punto un poco más frívolo, pero es verdad. Y bueno, lo que no he hecho nada de menos, pues es, le comentaba ahora a Jordina, pues es lo que cuesta trabajar allí, ¿no? O sea, esa imposibilidad de tener fuentes, ese control tan absoluto, ¿no? Es que detrás de cada reportaje o cada rodaje que hacíamos, pues había muchas horas perdidas con la policía, muchas dosis de paciencia. Eso, desde luego, no lo he hecho de menos, pero desde luego también es verdad que es un país magnífico y de un reto diario para un periodista, ¿no? Citabas a Georgina, así que vamos a saludarla. Otra grandísima periodista y escritora experta en el continente asiático, donde ha escrito crónicas durante 30 años en medios como la Agencia EFE o el diario El País. Ahora podemos leer sus columnas en el periódico de Cataluña. Georgina Higueras, crudos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Igualmente escucharte. Aterrizaste en China en 1979, cuando era un país en vías de desarrollo y lo abandonaste pujando por la hegemonía económica global. ¿Cómo fue asistir a esa transformación inaudita? Pues fue algo fantástico, ¿no? Porque yo creo que eso es un hecho histórico y asistir a un hecho histórico para una periodista es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Yo llegué cuando, o sea, justo cuando Densia Opin tomaba el poder y entonces vi el primer mercado libre, ¿no? El primer mercado de campesinos libres, donde todavía no se atrevían a utilizar el dinero porque el dinero estaba mal visto y utilizaban, pues, los PIAOs, que eran, pues, los tickets de racionamiento que se intercambiaban y que, en fin, fue una experiencia increíble a la hora de estudiar, a la hora de conocer. Me tocó también como periodista todo el... primero estuve estudiando y luego después como periodista. El inicio fuerte ya de Dens contra la extrema izquierda, la promulgación de la nueva Constitución, en fin, fue un periodo absolutamente apasionante. ¿Y de qué manera cambió China? Pues, ¿de qué manera cambió China? Pues, a la China que yo llegué era una China absolutamente atrasada, pobre, monótona en su forma de vestir, en su forma de actuar. Cuando los chinos... Mavi hablaba ahora del emprendimiento y de esa movilidad, de esa creatividad, en aquella época, los chinos estaban absolutamente apagados, habían vivido la gran revolución cultural, Mao acababa de morirse y es que estaban todos pues como si estuvieran dormidos, ¿no? A mí me recordaba las palabras de Napoleón, ¿no? Cuando el gigante despierte, porque aquellos chinos es que ibas a comprar cualquier cosa y lo tenían allí delante y con tal de no moverse para dártelo, te decían, meio, no hay. Entonces, es una China totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta. Ahora, a la vez, dinámica, con fuerza, queriendo recuperar, pues eso, un buen nivel de vida, una buena situación, tanto personal como del país, ¿no? Y la China que yo viví, a la China que llegué, ¿no? Era una China, pues eso, pobrísima y perdida en los excesos del comunismo que fueron brutales. A la China a la que llegó Georgina era un dragón dormido y Mavi habla de un dragón que ha despertado. ¿De qué manera ha despertado, Mavi? Pues mira, es que incluso escuchando a Georgina, es que yo creo que China está en constante cambio, ¿no? Yo dejé una China completamente diferente cuando llegué en 2015 a cuando me he ido en 2021 y solamente estoy hablando de seis años. Yo cuando llegué todavía, ellos, bueno, pues eran conscientes de que eran una potencia mundial, eran conscientes de que, como comentaba Georgina, pues había habido un desarrollo de cuatro décadas detrás que les había permitido, bueno, era la fábrica del mundo, lo que eso, pues, les había permitido tener una riqueza y una calidad de vida a una gran parte de la población, que estamos hablando de 1.412 millones de habitantes, también eran conscientes o son conscientes de todo el precio que han tenido que pagar, porque, claro, han sido los primeros, es verdad que China es el país que más contamina, pero ellos también lo han vivido en carnes propias, pues todo lo que es un aire contaminado, un suelo, pues, que, en fin, ¿no? Que las verduras o las frutas, pues, yo siempre decía, la de fertilizantes que lleva a esto y a saber que nos estamos comiendo. Bueno, pues hay ya una parte de la sociedad que van hacia los alimentos biológicos, hay una conciencia. Pero cuando yo me he ido, y además yo creo que el coronavirus lo ha impulsado todavía más, ellos hacen gala de creerse realmente que están llamados, ya no que son una potencia mundial, sino que están llamados a ser la potencia mundial por encima de Estados Unidos. Entonces, eso, ese nacionalismo, esa máquina muy bien engrasada de propaganda, de nacionalismo que Xi Jinping, pues, efectivamente, puso en marcha cuando subió al poder en 2013, pero es que ha ido progresivamente apretando, los tornillos, eso realmente se nota, o sea, están en una fase en la que ellos saben o ellos dicen que son, pues, en fin, los líderes y que todo lo que hay alrededor y con esos sistemas democráticos de los que presumimos el mundo occidental, pues ya se está viendo cómo nos va, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, con toda la crisis del coronavirus y su política de COVID cero, pues, ellos mantienen que es una política buena y que el resto, pues vamos a tener COVID para el resto de los días a pesar de las vacunas, ¿no? Con lo cual, es esa mentalidad de somos fuertes y aquí estamos. Y en ese liderazgo, ya podemos decir casi del mundo, es muy importante el papel que está jugando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a hablar precisamente de él porque es bien conocida la larga amistad que tiene China con el otro imperio, el imperio decadente, el ruso. Ray Sánchez, cuéntanos. Cruz dos días, la vorágine que vivimos sepulta en el olvido hasta acontecimientos muy recientes como la reunión bilateral que mantuvieron el pasado 4 de febrero, hace menos de dos meses, el presidente ruso Vladimir Putin y el de China Xi Jinping. Rusia y China permanecerán juntas frente a las amenazas externas. Xi Jinping y Vladimir Putin lo han dejado por escrito sellado en un documento. Respaldo económico y energético. Rusia suministrará más gas a China a través de Siberia. Aquel no fue un encuentro más entre ambos mandatarios porque la crisis de Ucrania ya se encontraba en plena ebullición. Y sobre todo porque Putin y Xi Jinping publicaron una elocuente declaración conjunta donde rechazaban la expansión de la OTAN. La Unión Europea no tardó en responder. El 20 de febrero su responsable de asuntos exteriores, el español Josep Urrell, fue contundente al denunciar que el revisionismo ruso y chino pretendía redefinir el orden mundial. Si se impone, dijo, ya no importarán los derechos humanos. Cuatro días después, las bombas rusas empezaron a caer sobre Ucrania. Podríamos decir que Putin empezó la invasión de Ucrania tras estrechar aún más sus lazos con China, pero Pekín ha decidido mantener hasta ahora lo que muchos llaman una neutralidad sesgada, con declaraciones ambiguas, ambivalentes, como esta de su ministro de exteriores, Wang Yi. China siempre ha considerado que la seguridad de un país no puede construirse sobre la base de comprometer la de otro, y mucho menos venir de socavar la soberanía y seguridad de otros países, en pos de su propia superioridad militar y seguridad. Y esta semana, el ministro chino de exteriores afirmaba que su país se ha situado en el lado bueno de este conflicto. Además, lanzaba una advertencia, China no aceptará nunca coacciones ni presiones de nadie. De este modo, respondía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que alertó a Pekín de las consecuencias que tendría un hipotético apoyo militar a Rusia. Ray, gracias. El papel de China en la guerra de Ucrania es trascendente. Muchos apuntan a que podría apaciguar el conflicto. Otros tantos temen que una implicación militar podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Georgina, ¿qué podemos esperar del gobierno chino en este conflicto? Pues lo primero, yo creo que calmarnos porque lo que nunca China va a hacer es implicarse militarmente y lo ha repetido muchas veces. China y Rusia son socios, pero China solo ha tenido a lo largo de su historia una alianza y fue la alianza entre China y la Unión Soviética que fue desde 1949 hasta que se rompió en el conflicto fronterizo de 1969 y desde entonces los chinos juran por arriba, por abajo y por en medio que nunca tendrán una alianza militar con nadie. Es decir, que pueden ser socios, socios estratégicos, le añaden a eso socio estratégico integral, socio estratégico, montones de adjetivos, pero que quede claro que si hay un conflicto con uno de esos socios estratégicos, China no va a verse arrastrada a ese conflicto. ¿Lo que China está haciendo? Pues China está, digamos, estrechando también la relación con Rusia porque China se teme que la hostilidad marcada de Estados Unidos pues pueda llevarle a una especie de enfrentamiento, ¿no? Ahí está la famosa trampa de Tucídides y tal entre el imperio emergente y el imperio que ya está en el poder y que no deja paso al emergente, ¿no? Entonces, China teme que haya un enfrentamiento entre Estados Unidos y ella y eso pues necesita tener un poco las espaldas cubiertas, es decir, necesita que Rusia esté detrás, ¿no? Este es el conflicto y de hecho lo han repetido ahora a lo largo de estos días cuando han hablado del Indo-Pacífico y lo que supone la estabilidad en el Indo-Pacífico. Porque, Mavi, ¿tú crees que mantendrían su neutralidad o aparente neutralidad en un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la neutralidad, como dice Georgina, pues de abastecer de armamento, de implicarse militarmente. Bueno, la historia, como ella ha contado, demuestra que es un pueblo que mantiene dos cosas, una injerencia en los asuntos externos, ¿no? Y exactamente no implicarse con fuerzas armadas militarmente en otro país. ¿Que esto cambie? Bueno, no lo sabemos, o sea, quiero decir, yo, es verdad que ha sido la trayectoria de China, es verdad que a mí me cuesta creer también que lo hagan, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? O sea, de hecho, claro, nosotros somos espectadores de una polarización, ¿no? En la que Estados Unidos pues alarma y mantiene esa duda permanente, ¿no? Con mensajes de Joe Biden de que, bueno, incluso con amenazas a China, de que si esto ocurre, pues vamos a ver lo que pasa, las consecuencias serán muy graves, ¿no? Y por otro lado, China que dice no, no, no. China también es verdad que siempre ha sido en sus mensajes muy ambigua, ¿no? O sea, la comunicación no es su fuerte, no fluye y entonces, pues bueno, se ofrecen como pacificador, es decir, China habla con Joe Biden, China habla con Putin, China habla con la Unión Europea, es decir, ellos ese papel que además a Xi Jinping yo creo que le agrada enormemente, ¿no? El papel de mediador, el papel de pacificador siempre lo van a tener, pero también por otro lado, pues han dejado bien claro que tienen a su socio desde hace una década, que es Rusia, y que no, le van a dejar en la estacada, el otro día Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores dijo una frase pues muy china, O sea, estas metáforas que usan y dijo algo así como, bueno, es que se necesita o hace falta más de un día de frío para que se congele un litro de agua, como que lo que está pasando tiene un recorrido, y la culpa sobre todo es de la OTAN y de Estados Unidos y de la Unión Europea que hace seguidismo de esas políticas, para llegar a la situación a la que hemos llegado. Entonces, en principio, es ambigüedad, o sea, que no pase nada, estamos dispuestos a mediar, una guerra no le conviene a nadie, esto es un mensaje que incluso los años pasados con la guerra comercial, estamos hablando de guerra comercial y de araceles con Estados Unidos lo repetían hasta la sociedad, con lo cual, pues imagina, cuando hablamos ya pues exactamente del riesgo de utilizar armamento nuclear, no le conviene a nadie, pero desde luego nosotros vamos a apoyar con nuestros lazos de unión a nuestro socio que es Rusia. Con lo cual, pues bueno, yo sí que creo, esto se ha dicho, lo han dicho muchos analistas y estoy de acuerdo, yo sí que creo que hay un interés o estamos asistiendo a un cambio de orden mundial, antes era pues Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos y ahora sin embargo es verdad que Rusia no va a estar aislada, está aislada por la Unión Europea o por Estados Unidos, pero no pues por socios como India, parte de Asia, China, en fin, estamos asistiendo a un cambio de eje y ahí pues tenemos que estar pues muy hábiles y muy atentos, la guerra de Ucrania pues nos está poniendo una vez más sobre la mesa que esto está pasando. Georgina, ¿y podría convertirse en mediador del conflicto siendo socio de una de las partes? Yo creo que China, o sea, no va a dar el paso hacia afuera y a decir yo soy la mediadora en este conflicto, voy a sentar aquí a Ucrania, voy a sentar aquí a Rusia, pensemos también que es el primer socio comercial de Ucrania y que cuando Rusia se anexionó Crimea, China no lo ha reconocido, ¿no? Pero yo creo que ya no va a dar ese paso porque ya salió escaldada de las negociaciones nucleares con Corea del Norte, pensemos que Corea del Norte es un país que depende en el 90% su comercio de China y pese a eso, Corea del Norte, por más que China presionó a Corea del Norte en las negociaciones a seis bandas, lo ha intentado por activa y por pasiva conseguir que Corea del Norte se desnuclearizara o que por lo menos se sentara y se convirtiese en un actor digamos pues abierto al mundo y más digamos activo económicamente y con menos armas nucleares, eso China no lo consiguió, siendo como es el principal socio. Entonces yo creo que China no se va a implicar en decir bueno, yo lidero la mediación entre Rusia y Ucrania. Va a hacerlo por detrás, yo creo que evidentemente China debe estar llamando a Putin cada dos por tres y diciéndole oye, pon siéntate a negociar porque esto no va a ningún sitio. China no quiere esa guerra, China ha dicho que lo que tienen que hacer es negociar y además a China le preocupa, pensemos que en octubre es el 20 congreso del partido y Xi Jinping no quiere presentarse a ese congreso con una crisis económica mundial donde China empiece a sufrir también las consecuencias de esa guerra. Entonces, Xi Jinping estará encantado con que sea Erdogan o con que sea Israel o con que sea cualquier otro país el que haga sentarse a ellos dos, o sea, a Ucrania y a Rusia en la mesa de negociación más Europa más Estados Unidos lo que sea y ellos apoyar por detrás y en todo caso ser uno de los que se sientan en la mesa pero no el que dirige esa mediación precisamente porque no quiere perder cara no quiere pensar que no tiene o sea, Putin se va a sentar en la mesa de negociación cuando le dé la gana y eso tenemos que tenerlo todos claro ¿no? Entonces, China no quiere empujar a Putin y que Putin le diga que no porque en el fondo pues tampoco quiere enemistarse con Putin y esta es la situación. Mavi, y aunque China ahora diga que no quiere que la guerra continúe ¿puede haberle interesado en parte el conflicto porque debilita a una economía con la que está empuja? ¿Como puede ser la europea que está pagando las consecuencias? No, no lo creo, no lo creo. Yo creo que insisto en ese carácter pacífico que tiene China a ver, ellos hacen gala de que tienen el ejército mayor del mundo e incluso cuando fue el aniversario de los 100 años del Partido Comunista Chino en ese acto que se hizo en la plaza de Tiananmen pues esa puesta en escena tan megalómana que ponen los chinos y Xi Jinping pues dijeron exactamente o sea, cualquiera que ose a ingerirse militarmente pues nosotros responderemos con lágrimas y con un telón de acero o con un muro de acero que van a tener referencia que son muchos y que lo pueden hacer que tienen esa fuerza del país más poblado del mundo pero yo no creo que a China le interese la guerra yo creo que a China lo que le interesa son comerciantes lo llevan en su ADN no olvidemos ese proyecto incluso personal de Xi Jinping de la nueva ruta de la seda y a China lo que le interesa son lazos comerciales y bueno pues una riqueza pues que redunde al final pues en lo que es el pueblo con lo cual yo sinceramente no creo que estén encantados con la guerra y que les ayude a subvertir ese orden mundial no lo creo un dominio del mundo a través del talonario no tanto de las bombas y las balas pasemos al otro lado de la muralla y veamos pues esos telones de acero que a veces hay dentro del sistema político chino hablemos de censura y de represión nadie duda lo están contando muy bien Mavi y Georgina de que China se ha convertido en superpotencia económica mundial de hecho es el mayor país exportador del planeta por delante de Estados Unidos aunque la pugna por la hegemonía cultural todavía está lejos del poderío yanqui si fuera de otro modo junto al rock clásico el rap o el reggaetón en España estaríamos acostumbrados también a escuchar canciones como esta este pildorazo de power pop taiwanés que hemos descubierto gracias a Mavi Doñate porque la escena musical de China sí que nos queda todavía muy lejana aunque allí a pesar de la censura y la represión también existen artistas contestatarios como el rapero Swansea Don't lay down no te tumbes no te dejas derribar derribar se llama esta guitarrera canción de un referente del hip hop pekinés al que también entrevistó Mavi Doñate en España también encarcelamos a raperos lamentablemente pero en China no deben de estar mucho mejor ¿verdad Mavi? bueno yo los entrevisté en 2017 ellos habían hecho canciones con letras muy contestatarias quejándose por ejemplo de toda la asistencia débil que ellos decían que había dado por ejemplo el gobierno a las víctimas del terremoto que hubo en Sichuan y bueno ellos ya decían que tenían que pasar pues sus letras por el gabinete de la censura algo que después además esto fue en aumento y no solamente para el arte chino sino para todo aquel o sea yo tenía unos amigos que eran profesores de flamenco y también vimos pues un declive ¿no? de ser ay que bien y bueno y ser la joya de Pekín tener una academia de flamenco a hacerles la vida imposible a bueno a tener que estar en un bajo y quitar la palabra academia porque todo lo que era extranjero pues era sospechoso de a ver que se enseñaba ahí es decir fue pues exactamente un control como se iba pues haciendo más férreo ¿no? sobre todo lo que era la cultura y ellos pues bueno tenían que pasar sus canciones pero siempre yo creo que un poco pasaba como en la España de Franco ¿no? había subterfugios ¿no? había como un doble lenguaje que quien le quería entender lo entendía y a lo mejor el censor no lo pillaba ¿no? pero bueno la verdad es que no sé ellos actuaban mucho en locales en pobrecitos y la verdad es que no sé ya o sea porque con el coronavirus la verdad es que los dos años fueron monotema y además yo como digo ¿no? me faltaba esa vitamina para el alma que es todo el arte ¿no? y que la verdad es que lo dejamos muy de lado y ya no sé al final qué vida habrán tenido si solamente graban vídeos y los exportan al exterior lo desconozco la verdad es que lo vivimos con el coronavirus y tú lo contaste muy bien la opacidad del régimen chino ¿qué control hay de la opinión? bueno esto es también un tema que pues ya digo que hemos visto cómo se ha ido estrechando ¿no? yo siempre cuento la anécdota yo cuando llegué 2015 2016 incluso 2017 salíamos a la calle a hacer pues la típica encuesta a ver qué opinaba la ciudadanía sobre pues una ley que se aprobaba ¿no? una medida del ayuntamiento de Pekín ¿no? y entonces siempre era curioso porque bueno contestaban pues imagínate 10 personas y bueno siempre había una o dos voces sin ser tremendamente críticas pero sí que mínimamente cuestionaban aquello ¿no? decían pues yo la verdad es que esto no lo veo bueno al final pues tú salías a la calle yo ya no iba porque si me veían occidental nadie contestaba yo mandaba pues a mi fícer a mi traductora con las preguntas y de las 10 entrevistas con las que venía todo era pensamiento único es decir todo era todo estupendo todo está bien es decir me recordaba un poco pues a Corea del Norte ¿no? que es ese pensamiento único en el que no en el que no se cantean ¿no? con lo cual pues hay un control medios disidentes bueno lo hemos visto en Hong Kong ¿no? con el cierre por ejemplo del diario Apple Daily que era pues un diario más prodemocrático todo lo que ha pasado como han abortado ¿no? esas manifestaciones prodemocráticas que es verdad que 2019 fue un año en el que todos los fines de semana pues había movilizaciones y además pues acababan al final en fatalismo en enfrentamientos con la policía y todos nos preguntábamos aquí va a pasar otro Tiananmen porque claro ¿no? o sea esto ya es una situación y no, no pasa un Tiananmen hicieron muchísimo más con mente fría una ley en la que pues están encarcelando a todos los cabecillas ¿no? a todos los líderes de esos movimientos prodemocráticos acusados incluso de delitos de terrorismo ¿no? con lo cual es muy complicado ya salirse del guión preestablecido peligroso complicado y la gente pues ya digo no se arriesga ¿no? entrevistar a un disidente yo me acuerdo cuando estuvimos en Wuhan pues implicaba hacerlo a las dos de la madrugada en un hotel pues en fin cuando no había nadie con mucho cuidado es decir es muy muy complicado esa voz ya digo que se va extinguiendo o que la están extinguiendo aunque luego cada uno piense en su fuero interno pero expresar las desigualdades es peligroso Mavi Doñate tenemos que dejarte que tienes mucho trabajo que hacer es corresponsal de Televisión Española en París y autora de Bajo la Mirada del Dragón Despierto muchísimas gracias ha sido de verdad un placer escucharte gracias Javier un fuerte abrazo y hasta la próxima hasta la próxima gracias China lo recordamos es una autodenominada República Popular Socialista gobernada desde hace 70 años por el mayor partido comunista del mundo y al mismo tiempo es el paradigma de la economía de mercado y el turbocapitalismo una dualidad que en Occidente sigue asombrando incluso sorprende que ese régimen pueda someter a una población de más de 1.400 millones de personas sin que apenas se manifiesten las disidencias por las razones que Mavi nos contaba escuchamos una carga policial en Hong Kong una ciudad que se ha convertido en reducto de las protestas contra el gobierno chino en los últimos años Georgina ¿se trata de una excepción o el descontento también se percibe en otros lugares del Imperio Rojo? De momento el descontento no se percibe en parte bueno no se percibe en la mayoría del Imperio Rojo pero sí se percibe entre las minorías nacionales pensemos que los Han son el 91% de la población china pero que aparte hay 55 minorías nacionales como son los uigures los tibetanos los mongoles los manchúes en fin todos estos y lo que asistimos últimamente es a una campaña del presidente Xi Jinping de ideologización de toda tanto de los Hanes como de todas las minorías nacionales para la construcción digamos de un casi como durante la gran revolución cultural ¿no? de ese hombre nuevo durante la gran revolución cultural era el hombre nuevo que tenía que quitarse todas las antiguas tradiciones su cultura tal no hoy en día lo que lo que sí quiere ese hombre hecho con la tradición de China y con la ideologización maoísta o sea está haciendo una combinación de ambos dos que lo que intenta sobre todo es quitar toda la occidentalización que ha llegado en estos 40 años de apertura al exterior es decir la prohibición pues del hip hop la prohibición de la música extranjera la prohibición de la literatura extranjera la prohibición de que la gente se encante como decía Mavi antes pues antes estaba fantástico que aprendieran a bailar flamenco hoy en día eso está visto como una cultura exterior que China no quiere lo que quiere es hacer que los chinos sean absolutamente chinos y liberarlos de todo lo que sea que venga de occidente y esto es una recuperación entonces también de la tradición es decir se está mezclando una revolución cultural una nueva revolución cultural con ese turbocapitalismo del que es punta velanza efectivamente se están mezclando las dos cosas porque China por una parte impulsa a tope todo lo que es la tecnología quiere ser la primera potencia tecnológica del mundo para 2035 y entonces forma a los niños desde que son pequeños hay muchos estudios ya o sea ya colegios donde se les enseña inteligencia artificial y tal o sea se los está preparando en la tecnología en todos los los sentidos pero también al mismo tiempo lo que hace es que está construyendo una nueva gran muralla que es tecnológica también para separar las influencias de occidente de China entonces para separar internet de China o sea para evitar que los chinos funcionen con su sistema interno y que no venga a través de internet pues las influencias exteriores para eso pues hay una policía cibernética muy importante y sobre todo ha obligado a todas las grandes compañías tecnológicas a ejercer la censura la autocensura para evitar que ella o sea que sea el mismo estado el que se gasta en tener esa policía y tener que censurarle sino que impone a todas esas empresas la autocensura y esto pues la verdad que es lamentable desde aquí nos resulta a veces difícil entender cómo funciona el sistema chino por esa mezcla de régimen autoritario y capitalismo de vanguardia ¿cómo es por dentro eso? Pues ¿cómo es? Pues en el fondo lo que lo que Xi Jinping está haciendo es atarse a la tradición a la tradición china pensemos que el confucianismo era el principal impulsor del pensamiento chino y el confucianismo pues ha defendido o defendió desde que desde la época de confuci hace 2.500 años la importancia del emperador y que el emperador era el que tenía los valores morales y el que repartía los bienes hacia el pueblo entonces es una estructura absolutamente piramidal donde los chinos no están acostumbrados a tener el multipartidismo o sea nunca han tenido multipartidismo y al contrario su cultura como ya digo es una cultura muy piramidal basada en la importancia de la familia y basada sobre todo en la sociedad donde lo importante es que tú contribuyas a la sociedad y no que estés fijándote en tu propio individualismo y esto pues Xi Jinping lo que ha hecho es coger la ideología leninista y unirla a esa ideología confuciana para amasar una ideología pues muy fuerte también y que haga a los chinos desprenderse de todo lo que es occidental o sea él ve por una parte como la hostilidad de Estados Unidos es cada vez mayor y lo que trata es de que los chinos no tengan influencia occidental porque así los puede controlar mejor él quiere controlarlo todo una extraña y sorprendente mezcla de comunismo neoliberal y qué lecciones crees que podemos aprender de China yo creo que de China se pueden aprender también muchas lecciones desgraciadamente somos dos sistemas dos grandes civilizaciones la oriental y la occidental una basada en la importancia de la comunidad de la sociedad y la otra basada en la importancia del individuo lo perfecto sería una combinación de ambas pero ya vamos viendo eso pues otra vez vamos a ver dos grandes bloques y dos divisiones incluso en el mundo dos bloques ideológicos ya los tenemos puesto que Biden también quiere construir una alianza de democracias para luchar contra las autarquías y ya está China está Rusia estatal entonces pues es es difícil ver qué es lo que va a deparar ese futuro pero pero de momento de momento Xi Jinping está intentando controlar la mente también de los ciudadanos chinos a través de la tecnología a través de la inteligencia artificial y esto pues vamos a ver hasta qué punto y cuántos años los ciudadanos chinos son capaces de aguantar este excesivo control y China está controlando el mundo de hecho a través de la tecnología lo hace y continentes como África se han convertido prácticamente en su mina personal ¿cómo lo hace Georgina? China lo que necesita para China lo importante y ahora volvemos al tema de la guerra para China lo importante y como decía también Mavi lo importante es el comercio las redes comerciales ella lo que quiere es convertirse en la primera potencia económica del mundo y desde ahí tener un dominio económico del mundo entonces en África como en América Latina sobre todo lo que necesita son materias primas en Asia también vemos como su alianza en parte o sea este asociación estratégica con Rusia en parte es porque Rusia le vende pues petróleo le vende le vende gas le vende muchos minerales que China no tiene porque no tiene recursos naturales entonces su digamos su intento es está haciendo grandes digamos se provee de recursos naturales en África en Asia en América Latina y a cambio de eso pues lo que hace es vender todo lo que puede y luego ayudarles a estos países sobre todo en África que son más pobres a crear grandes infraestructuras porque con eso también favorece con las infraestructuras favorece la extracción de los minerales o el transporte de los minerales o favorece también su propio crecimiento China tiene muy claro de que para ella enriquecerse cada vez más necesita que el resto del mundo se enriquezca ¿no? ¿qué pasa cuando China se relaciona con los países en días de desarrollo? se pasa todo el día diciendo tenemos que hacer el win-win que suena muy chino ¿no? ganar-ganar en inglés y esto evidentemente sí China quiere que los demás países ganen que los demás países se desarrollen pero ella es la que más gana ¿no? y esto está muy claro ¿no? Sí en ese desarrollo tampoco le ha importado alentar ciertas guerras de guerrillas y destruir países por dentro como muchos de los africanos que están rotos precisamente por esa lucha por los minerales que después se utilizan para la tecnología Georgina Higueras ha sido un placer enorme escucharla periodista y escritora antigua corresponsal en Asia muchísimas gracias un abrazo gracias a ti Javier queríamos ver el conflicto desde otro punto de vista desde el alféizar de la muralla y queremos seguir haciéndolo con vuestra ayuda por eso la semana que viene Rocío y Álvaro se van a la frontera de Ucrania con Polonia para contaros el mayor éxodo en Europa desde la segunda guerra mundial tres millones y medio de exiliados ucranianos y seis y medio de desplazamientos internos y seis y medio